A menos de una semana para llevar a cabo los comicios electorales para definir a las autoridades municipales de los 44 municipios en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral está ultimando detalles para que las juntas receptoras de votos cuenten con el material electoral. En Morazán estos paquetes ya se encuentran en las oficinas de la Dirección de Organización Electoral. El Tribunal Supremo Electoral nos avisó hasta el día sábado, nos avisó como tipo 8 de la mañana que ya venían en camino los paquetes electorales. En ese sentido recibimos como a las 12 del mediodía los paquetes electorales en el Departamento de Morazán que tienen que ver para las elecciones de consejos municipales y elección al Parlamento Centroamericano. Actualmente los paquetes electorales están en las instalaciones DOE que tenemos acá en San Francisco de Otero, en Colonia Las Brisas, del Cantón del Norte de San Francisco de Otero. Se ha detallado que el próximo miércoles serán redistribuidos a los centros de votación de Morazán Norte y Morazán Sur. Que en 28 de este mes a las 10 de la mañana estaremos realizando el proceso de entrega de los paquetes electorales a las juntas electorales de Morazán Norte y Morazán Sur. El presidente de la DOE en Morazán, Romel Ventura, destacó que confía en las actualizaciones que el TSE llevó a cabo para que estos comicios se lleven a cabo de forma transparente y ordenada. En ese sentido el tribunal ha girado unos memorándum para efecto de poder solucionar algunas situaciones de logística que fallaron digamos el día 4 de febrero. En ese sentido esperemos que el tribunal haya tomado las medidas correspondientes para efecto de poder asegurar que el proceso eleccionario se dé con toda normalidad y con toda la seguridad jurídica al caso. Para el departamento de Morazán se espera que 166,329 personas asistan a emitir el sufragio el próximo 3 de marzo. A partir de entonces también se iniciará una nueva etapa con la reestructuración municipal. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.